Música Nací en Chihuahua y mi educación escolar la realicé en Chihuahua y en Estados Unidos para obtener mi diploma en el ramo del comercio industrial. Antes de mi matrimonio con el ingeniero Luis Bernal Cepeda, me incorporé a una compañía productora de cerros en Chihuahua, en el área comercial. Ya casada, nos trasladamos a Veracruz y empezamos nuestra vida matrimonial en Córdoba. Procreamos dos hijos, una mujer y un varón y tenemos un nieto. En el ámbito social, en especial para la colonia alemana, radicada en una zona córdoba-visaba, fui distinguida como un contacto confiable, ya que ahí ya había unas empresas alemanas. Había un poco de bien, empezó usted a tener bien. Pues haga de cuenta que todas las familias que llegaban me buscaban porque la que se había ido me refería. Entonces yo los ayudaba primero que nada pues con el choc, porque es un choc. Un choc social. Yo de la época que le estoy hablando no había súper, entonces había que llevarlos al mercado. Entonces llegábamos al mercado, la carne colgada, los pollos al helado. Otra cultura. No, y ya sabe cómo vuelen los mercados. Entonces la verdad era un shock para ellos, definitivamente. Entonces yo trataba de mitigar ese shock. Empezó a cumplir usted un rol social. Sí, pero muy recién llegaba allá y pues casi siempre traía niños, entonces porque el pediatra, que el kinder, en la escuela. Entonces realmente yo la función así como de cónsul la vengo haciendo toda mi vida, ¿no? El trámite para ser cónsul es muy largo. ¿Por qué? Porque en primera el país emisor, en este caso Alemania, pero todos los países hacen lo mismo, hacen una investigación exhaustiva. De la persona. De la persona. Y no nada más de la persona, de todos sus familiares, incluso los políticos. Entonces no es así muy rápido. Y una vez autorizado por el país emisor, entonces sí, México hace lo mismo. Vuelve la investigación. Vuelve la misma investigación. Empieza uno en el municipio donde está uno, sigue uno con el gobernador. Y muchas veces los trámites no son muy rápidos, ¿no? Si usted ve mi execuato, que es lo que a mí me acredita, está firmado por el presidente de la república. ¿En ese momento era? En ese momento estaba Fox, el presidente Fox. Sí. Ahora tengo dos, porque el año pasado me nombraron cónsul también de Chiapas. Entonces es execuato, ahora es un execuato nuevo que me designa cónsul para Veracruz y para Chiapas. Ya lo firma el presidente Calderón. Una de las principales funciones es proteger en el Estado, el sector, los intereses del Estado que envía y sus nacionales conforme a derecho. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Porque hay leyes y tenemos que tener cuidado de no transigir ninguna, ¿no? Normalmente contamos con apoyo de abogados y todo. Y claro, la embajada también, ¿no? Pero nosotros aquí en donde estamos, pues siempre tenemos quien nos asesore. Sí. ¿No? Otra cosa es fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre los Estados, emisores y receptor. Y promover además las relaciones amistosas, ¿no? Yo la cultura alemana la viví desde niña, porque mi papá nunca habló una palabra en español con nosotros, aunque hablaba muy bien español. Entonces era ni pensabro, era imposible, ¿no? Incluso en la casa se llevaban las tradiciones alemanas. Mi mamá tuvo que aprender y aprendió muy bien, no solo el alemán, sino también, pues la gastronomía alemana, ¿no? Entonces nosotros que comíamos casi pura comida alemana. Claro, mi mamá no dejaba de hacernos que el mole y todo, pues también para que lo aprendiéramos, ¿no? Pero la verdad, yo nací con los dos y yo me adapto al momento. Yo sí estoy en Alemania, no extraño México. Y aquí en México estoy muy feliz. De su papá y su mamá de aquí, ¿cuántos hermanos tuvimos? Nosotros tuvimos ocho. ¿Ocho? ¿Y algunos se fueron, por ejemplo? Todos viven en Alemania, que son los que tienen dos hijos cada uno. Y tengo tiros todavía, que viven. Somos muy afortunadas las mujeres, que hoy en día se valora lo que cada una podemos aportar. Porque anteriormente como que vivíamos en un mundo de los hombres, ¿no? Y hoy en día yo sí veo que ya la mujer destaca, ¿no? Le dan la oportunidad de destacar y hace muy buen papel. Y claro que podemos hacer mucho más. En el 2009 me condecoró el gobernador, el licenciado Fidel Herrera Beltrán con la medalla Veracruz. Entonces, obviamente, eso fue para mí un halago muy grande. Y no solo un halago, es una motivación. Porque dice uno, bueno, sí se nota lo que estoy haciendo, ¿verdad? Claro. Y en diciembre del año pasado me condecoró con la Cruz al Mérito de la República Federal de Manila. Bueno, me condecoró él el presidente, pero me la entregó el embajador, el doctor López. ¿Por finalizar? No, pues muchísimas gracias. Le agradecemos que nos hayan recibido en sus oficinas. No, al contrario, gracias a los que vinieron. Es para el dictamen, este, motivo de alegría contar con la mujer de hoy, con la cónsul alemana. Conocer un poquito más y exponerlo a la comunidad que lo desconoce. Bueno, muchísimas gracias.